Este tema del estado de la ciencia, lo que nos muestra es un cambio de coyuntura con respecto a años anteriores. Por primera vez en el año 2000, empezamos a hablar de dos años consecutivos de caída de la generación original en I+.D. Lo que es un fenómeno generalizado con un cuidado. Eso es un fenómeno generalizado que ha afectado a todos los países de la región, con la única excepción de Perú, Paraguay y Uruguay. El resto ha mostrado una caída, sobre todo en los países más grandes, Argentina, Brasil y México muestran una caída en los años consecutivos. Lo que es importante para comenzar la evolución de las políticas de ciencia y tecnología. Y modo también que en general ha habido compañeros de inversión de los ciencias económicos sin que haya habido un cambio sustancial en los últimos once años de la participación del I+.D. en el producto de los ciencias económicos.